Vecinos de la colonia Mariano Matamoros Norte piden al delegado municipal de la presa que intervenga para evitar que se siga desgastando el pavimento por la presencia de un negocio de compostura de trailers donde diariamente lavan cerca de 10 unidades ocasionando encharcamientos calles abajo sin contar con el problema de estacionamiento que genera en las calles internas. María Juana Cornejo y José Valenzuela Montañez, vecinos de la calle Junta de Zitácuaro, explican que casi en la esquina con el bulevar Casa Blanca se mantiene con basura y encharcado por el lavado constante de las unidades. Sí, es que ese es el problema de nosotros, la basura y el agua, que no se nos quita nunca de aquí. Y estábamos muy deseosos porque pusieron esa calle, la de la, ¿cuál es? La corregidora. Pero ya lo pusieron muy bonito el pavimento, pero la gente sigue con su suciedad. Haciéndole la observación esa de que pues ya tenemos mucho tiempo con el problema de los trailers, que aparte de que los problemas que nos ocasionan como son apropiarse de los estacionamientos de las calles, que como dice el artículo 61 de tránsito, no debe de permitirse el estacionamiento de trailers en estas zonas. Pues bien, aparte de eso, tenemos el problema de que diariamente lavan sus trailers en esta área. Esto ocasiona un derrame tremendo de este líquido tan preciado. El señor Jorge, quien habita la esquina de Rafael López Aguado y corregidora, comenta que constantemente tiene frente a su propiedad trailers estacionados, que además lavan y mantienen constantemente el pavimento húmedo, a pesar de que la calle acaba de ser pavimentada, por lo que consideró que la situación eventualmente ocasionará baches en las vías. Lo del agua aquí y el estacionamiento de los trailers que llenan aquí, todo esto de trailers, son como 10, 20 trailers que a veces llegan los sábados, domingos, y pues no hay estacionamiento aquí libre. Reportó en Tijuana, Zona de Anda, para Unirradio Informa.